La bendición de Dios es lo que yo quiero todos los días Johnny Benjamin Amigos verdaderos al que yo le rezo Amigos aprendí que es el ratón del queso Amigos uno solo vi cuando estuve preso Amigos tengo muchos cuando hay un par de pesos De rodillas le pido a mi padre todos los días Amigos veía mucho pero cuando yo tenía Hermano se me fue uno y con mi alegría El 12 es Rolando y mi madre ni sabía Por el dinero queda ileso no seguí los mandamientos A veces no sé lo que siento, maldiciones solo pienso Antes de hoy yo me confieso Como un maniquí te dejamos el cuerpo tieso Cada día leo un verso De la oscuridad mi espíritu es preso Mi bendita mamá sabe que por ella rezo Mi versatilidad vino a impulsar respeto No me dejo llevar, quiero dinero no sexo Mi contabilidad trae mi kilo falta peso En busca del dinero 24-7 Me pongo la mascara se me ven solo los dientes No quiero usarla pero a mi tu no me tientes Yo te tengo miedo a ti si tu a mi me temes Salgo a la calle todos los días a josear Buscando un par de pesos para yo poder enrolar Quiero entonarme pa mi mente despejar Fuck tener amigos porque a mi nada me dan Yo confío en mi dinero no confío en gente Nací teniendo hambre con codicia entre mi mente Dios esta sufriendo esto es gente contra gente El odio no se ve aunque tu te pongas lente Pero lo presiento la maldad esta ausente La maldita falsedad en la gente mas decente Me voy otra galaxia antes que pase otra desgracia El diablo se disfraza coca cerebro retrasa Si el padre a mi me casa tengo que compro una casa Tuve que vender sustancia pa que te mora de ansia Nunca llego a la ambulancia me matan desde la infancia Tengo cero tolerancia por favor dame distancia Amor afecto por mi enemigo Pasé por un diluvio pero nadie fue testigo Siempre medité se que nunca fue agresivo Pero por el dinero químico yo siempre eligo La calle yo maldigo Pero mi dinero lo vendigo Cuando hay dinero conocidos por monton Cuando uno no tiene mira ese pobreton El gato soy yo y el dinero es el raton Dame todo ahora ante que forma el calenton Haga lo que haga la gente siempre va a hablar Solo la cuenta jayo tu va a tener que dar No se metan en mi vida solo pienso en progresar Un capitulo vivido y muchas experiencias mas Lágrimas de sangre écheme agua bendita Yo quise el dinero con el diablo una cita Llegaron los mormones rezando por mi vida La maldad yo se que existe pero que no me persiga Yo vi el pájaro malo elevándose encima Hablándome al oído mientras me daba caricia Tanto que lamento por la maldita codicia El hombre del espejo en su cara una sonrisa Todo lo que tengo porque me jodio Amigo como hermano también he perdido Metido en la calle tuve mucho lío Ahora progresando pa' tener lo mío Siempre sueño con un trío El dinero ahora es mío El brazo lo tengo frío Mi presencia es calofrío Mi agonía yo la crío Ajo a fuerza le pido De la calle soy testigo Aquí te matan por un kilo Johnny Benjamin Y Feche Music Bonero Studios This is a Maserati Production Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo